Este es el periódico de la universidad. Este es el periódico de la universidad más famosa de México y el del frente es el de los ejércitos y el del frente es el de los ejércitos y el del frente es el de los ejércitos. Aquí se pega del lado izquierdo. Vamos a pasar por donde está el hemiciclo de Acuárez. Más adelante está el palacio de Bellas Artes. Y esta es la alameda central. Ya casi llegamos al zócalo. Si no hubiera tráfico ahorita en 5 minutos estaríamos ahí. Pero como hay tráfico yo te lo voy a explicar unos 15 minutos. Y eso si no está muy pesado. Para cruzar ahí el eje central. Vamos. 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 A las 7 de la noche. Vamos. 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 Vamos.